¡Cruceta Roja! Presenta Santiago Bellino Con Pasa la Virgen de la Candelaria comienza este nuevo formato Cruceta Roja el podcast de la banda de la Cruz Roja que echamos a rodar en este día de hoy y que va a traer a lo largo de las próximas entregas una cantidad incesante de contenido educativo para educar el oído, para que estemos preparados a lo que llega en los próximos meses y podáis escuchar a nuestra banda de la Cruz Roja como se merece en la calle y disfrutemos de sus marchas y de sus interpretaciones entendiéndolas y comprendiéndolas. Este nuevo formato va a tener una primera parte en la que andaremos si es que la hay en la agenda que tiene la banda a nivel de conciertos de procesiones en el día a día de esas próximas semanas luego pasaremos a un bloque más educativo en el que desambiguaremos las marchas y eso es lo que nos va a permitir comprender las interpretaciones de la Cruz Roja en la calle. Por último, el bloque más largo, el central por decirlo de alguna forma y también, ¿por qué no?, el que nos va a poder permitir conocer ese lado más humano de nuestros invitados. Comienza a andar pues este nuevo formato de la banda de la Cruz Roja educativo que pretende pues educar ese oído, esas marchas que tanto y tanto escuchamos y tanto nos emocionan en la calle, pues vamos a llevarlas un pasito más adelante. Desde ya, también lo comunicamos, la banda de la Cruz Roja para este seguro que exitoso proyecto está en busca de patrocinadores que se quieran subir al carro de esta cruceta roja por lo que si tu negocio o tu empresa desea formar parte de esta cruceta roja solo tienes que ponerte en contacto con los canales y perfiles oficiales de nuestra banda en redes sociales. Así que sin más dilación y sin más preámbulos, comienza Cruceta Roja. Gracias por ver el video. Vamos a pasar a desglosar los estrenos de la banda de la Cruz Roja no todos porque alguna bala habrá que guardarse y si ya me conocéis y sabéis mis gustos como también los estrenos de la banda de la Cruz Roja para este 2022 sabréis que es de obligado cumplimiento el tener que empezar con la Lola Flores de la música profesional es decir, el más grande, don Manuel López Farfán con la marcha La Virgen en sus lágrimas dedicada a la Virgen de las lágrimas de la exaltación compuesta por el maestro en el año 1926 una marcha personalísima que comienza de la siguiente manera La Virgen de las lágrimas de la Cruz Roja y no, ninguna de las marchas de las que vamos a hablar hoy las vamos a escuchar enteras porque para eso ya está nuestra banda y vosotros en las calles para deleitaros con ellas aquí solo os daremos las claves para exprimirlas y disfrutarlas como nadie sí que es cierto que esta marcha no tiene clara del todo su motivación si bien es cierto que Farfán acompañó varias veces a La Virgen de las lágrimas con Granada 34 y le dedicó dos marchas nunca la acompañó con la banda del Soria 9 lo más probable es que fuera fruto de su relación con el maestro Tejera ya que ambos vivían muy cerca en los años 20 y este era el director de la banda que acompañaba por aquel entonces a La Virgen de las lágrimas esta marcha sería una de las últimas que el maestro Farfán compusiera al frente de la mítica del Soria 9 y ahora pasamos a escuchar su trío ¿por qué? pues porque siendo el maestro Farfán uno de los compositores más clásicos usa un acompañamiento rítmico en este trío que es más que atípico ya que cuando lo normal es pam, papapam, papapam, papapam aquí Farfán nos sorprende con lo siguiente o o ¡Gracias por ver el video! 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 Para empezar un programa de altura para una banda de altura qué mejor que hacerlo con la persona que más altura tiene en los conciertos de la banda su director tenemos con nosotros a José Ignacio Cancino nuestro Nacho muy buenas Nacho ¿qué tal? estás con nosotros en esta nueva crucita roja Santi, buenas noches pues la verdad es que es un placer este proyecto que estoy seguro que también lo vas a hacer y la verdad es que muy emocionado con estar esta noche contigo Bueno Nacho ahora vamos a hablar del momento actual de la banda porque la banda La Cruz Roja desde que volvió tras un palio el pasado 5 de diciembre en La Candelaria parece ser que está siendo un revulsivo, que está subiendo un escalón más del que ya tenía Bueno pues como tú bien sabes el trabajo duro llevamos ya muchísimos años haciéndolo se tuvieron que cambiar muchísimas cosas a nivel organizativo tuvimos que pensar que ya tocaba que fuera una banda del siglo XXI entonces pues nada, la dinámica de ensayo la forma de la publicidad en medios de comunicación la elección de repertorio, la política discográfica la elección de personal de plantilla entonces todo esto que llevamos la verdad que mucho tiempo trabajando es verdad que no son los últimos años sino yo diría que incluso la última década me atrevería a decir la verdad es que poco a poco cada vez está dando mejores resultados y la verdad es que contento con lo que tú bien dices porque el trabajo tiene su fruto y la verdad es que un reconocimiento que lo estamos disfrutando muchísimo en los últimos tiempos Has hablado de muchos temas has dicho repertorio, has dicho comunicación es algo que hace que la banda esté muy pero que muy actualizada vamos a centrarnos primero en la comunicación por qué decide la banda de la Cruz Roja invertir tanto en estar presente en redes sociales en este nuevo podcast que hoy comienza qué os decide a dar el paso hacia este siglo XXI pues mira Santi ha sido la experiencia y darnos choques como se aprende en la vida pues mira la política de los últimos yo llevo como director presidente de la banda llevo 15 años ya o casi 16 fíjate lo que te digo entonces claro siempre ha habido unas buenas ideas en el seno de la banda aparte de por parte de su junta directiva una discografía que como tú bien sabes siempre hemos intentado rescatar hacer recuperaciones históricas una apuesta por un buen repertorio de calidad siempre nunca perdiendo nuestro sello nuestro sello alegre que lo tenemos y a mucha honra y a mucho orgullo pero bueno pero apostando pero claro nos dábamos cuenta que todo el trabajo que se hacía se quedaba en el tintero no daba la luz entonces pues claro en los últimos tiempos con una nueva estrategia de decir oye es que el trabajo que se está haciendo que estamos invirtiendo muchos recursos tanto de tiempo como materiales como humanos tiene que verse por el público entonces la apuesta encarecida por los medios de comunicación y que lo que hacemos que se vea y que el público sevillano y el público andaluz lo aprecio como tal creemos que ha sido una cosa muy importante y la verdad es que los datos que manejamos pues no avalan esta idea que estoy diciendo además es una forma de enseñar y de mostrar lo que está en vuestra banda porque además se nota y se ve que al final el tener más presencia en las redes sociales hace que que la banda pues sea como más querida no sé si ese cariño lo habéis notado también en la cariña totalmente totalmente ya llevamos ya unos cuantos años que la verdad que el calor del público pues lo lo percibimos con ya con mucha intensidad pero como tú bien dices claro al estar nuestra música es más cerca del individuo a nivel persona ¿no? mirando el el twitter o escuchando un vídeo en youtube o mirando un hilo que Dani Catalán nuestro nuestro compañero de la banda los hace tan magníficamente pues claro al estar más cerca de las personas las personas es como tenemos tenemos más contacto ¿no? ese cafelito que te tomas con tu amigo cuando hace mucho tiempo no lo ves pues nada puede ser cafelito cuando se vuelve constante y ya tienes mucha vinculación y ya tienes mucho contacto con alguien pues lo apreciamos porque consigues ver más detalles ¿no? de esa persona pues creo que algo parecido está pasando con con la banda de la Cruz Roja en los últimos tiempos y si hablamos de futbol Nacho también tenemos que mirar hacia adelante y ver lo que está por venir dentro de de un par de meses la Semana Santa de 2022 ¿cómo la afrontáis? ¿cómo va la Cruz Roja esta banda hacia esa Semana Santa que es tan especial porque además vamos a volver a las calles? totalmente pues siempre en cualquier Semana Santa el nivel logístico es tremendo logístico te hablo de la plantilla hay que hay que probar los nuevos uniformes de las incorporaciones del último año las últimas medidas con las astras el repertorio de la calle hay que actualizarlo como ya hemos hecho en las últimas semanas tenemos que hacer nuevas carpetas me refiero a papeles tenemos que engrasar y poner a punto los nuevos instrumentos y por supuesto una planificación de ensayo brutal porque hay que preparar nuevos repertorios que siempre hay que actualizarlo y aparte una puesta a punto de la banda musical que tiene que notarse esperamos que que sea con ganas que esto llegue pronto y sobre todo muy concienciado de la importante responsabilidad que tenemos si para algo nace este programa Nacho es para mostrar el lado más humano de la banda de la Cruz Roja ¿hay algún ritual que tengas tú antes de la Semana Santa o durante la Semana Santa para que tú a lo mejor sea un ritual mucho más supersticioso que hagas cada año? pues bueno me coge ahora un poco un poco fuera de juego mira nosotros nuestra Semana Santa no empieza el Viernes de Dolores empieza el el jueves el jueves de de Pasión creo que se llama ¿no? el día justamente antes de del Viernes de Dolores pues tenemos el pregón del Costalero de la Hermandad de la Candelaria pues nosotros claro todos los jueves de Pasión una vez que terminamos el pregón de la Candelaria una gran mayoría de la banda ¿no? en diferentes grupos no es que nos vayamos los los 80 o 90 personas formamos la banda nos vamos una vez que terminamos allí en San Nicolás nos vamos a los bares que están en la puerta de la carne pedimos unas tapitas pedimos una cervecita preparado y hacemos un poquito de convivencia ya en mira lo que va a ser la dura Semana Santa que nuestra Semana Santa dura 10 días eso es bueno si me preguntas algún tipo de protocolo o algún tipo de liturgia en este caso liturgia social pues esa me quedo que la verdad es que cuando pienso en ella me da mucha alegría porque hace ya un par de años que no podemos hacerla pero bueno esperemos que este año sí se pueda yo te digo una cosa Nacho a tocar lo mismo no pero lo de la cervecita o jueves de pasión lo mismo a punto hombre es que te tienes que apuntar vamos ya te lo digo yo es que te esperamos Nacho una parte muy importante de la Semana Santa es los repertorios ¿cómo configura la banda de la Cruz Roja en los repertorios? ¿intentas que esté el buen gusto imperante o también a veces hay que tener un poco de mano izquierda para intentar que esas marchas a lo mejor más tediosas no entren en los repertorios? pues mira es una pregunta muy interesante al menos para mí porque reflexiono mucho sobre este tema lo que te puedo decir es que claro nuestro repertorio ya de entorno nuestro repertorio fijo tú sabes que tenemos un repertorio fijo que es el que tenemos en la carpeta durante todo el año en torno a una 125 marchas aproximadamente y luego tenemos cada día de nuestras procesiones individualmente tenemos una carpetilla suplementaria que se tocan las 2, 3, 4, 5 marchas propias de la hermandad que no podemos tener en la repertorio fijo porque si no tendríamos una carpeta de 200 marchas entonces pues por tema logístico no lo tenemos ese repertorio de que me hablas de fijo de las 125 marchas aproximadamente intentamos que sea una mezcla claro un difícil equilibrio ahí está yo creo que ahí está el 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 de la cuestión ¿no? por un lado clásico por supuesto como banda sevillana que somos lo clásico nos falta Campariñero Rocío Virgen del Valle etcétera etcétera que intente que intente mantener la calidad afortunadamente y más en los últimos tiempos estamos teniendo una gran cantidad de compositores que están haciendo un repertorio fantástico con lo que es el corte alegre y por otro lado también una apuesta un poco personal de la banda de recuperaciones históricas y de a lo mejor de marchas que no están muy consolidadas ¿vale? a nivel a nivel andaluz por parte un ejemplo este año hemos hecho la apuesta totalmente personal por parte de la banda de Cristo de los Toreros de José Faust una una marcha que en Sevilla prácticamente no se ha tocado o creo que ha tocado y a nivel andaluz no hay mucho tampoco entonces claro ese difícil equilibrio es el que intentamos mantener la gente dice Nacho mete esta marcha que es fantástica digo sí es fantástica pero dura ocho minutos y nosotros no tenemos hermanas en Sevilla que aguanten ocho minutos una marcha por parte un ejemplo y luego tú dices ese repertorio vamos a llamarlo popular o de moda intentamos que poco a poco vaya desapareciendo en los últimos años lo que intentamos es que cuando una marcha ya va pasando de moda porque la calidad o porque simplemente la moda ya no se pide dije a marcha pues ya la vamos la vamos ya alejando incluso eliminando el repertorio la verdad es que aunque tenemos algunas composiciones que se podrían quitar eliminar como tú bien dices hay dos o tres marchas que tenemos en esas 125 que hay que tenerla porque ahora mismo hay unas hermandades que es que te la piden y nada y nosotros no podemos olvidar nunca esto que estamos al servicio de las hermandades pero siempre manteniendo el criterio y siempre te doy una cosa como me ha pasado ya con con las hermandades cuando me piden consejo o me piden criterio o yo directamente con la confianza que tengo que tengo muchísima con la gran mayoría de ellas les digo o les recomiendo que alguna marcha no sería bueno interpretarla otra cosa es lo que quiera o no quiera ser la hermandad cuando empezamos este proyecto justo después de lanzarlo ya había debate en las redes sobre si íbamos o no a hablar de las marchas si íbamos a centrarnos en las marchas llamadas himnos de Cracovia mal llamadas como puede ser por ejemplo Cristo de los Toreros de la que hemos hablado en este programa y de la que ya hemos advertido que como le digan que es un himno de Cracovia yo me comprometo a ir pegando colleja al que lo diga porque la marcha es magnífica se hablaba del equilibrio de ese de ese Cristo de los Toreros y a la vez esa esperanza de Triana Coronada esa popularidad esa marcha populosa alegre claro está es complicado llegar a ese equilibrio claro si lo es si lo es lo que pasa que claro esto es esto es una receta de cocina tienes que tener muy claro los ingredientes y tienes que tener muy claro lo que vas a primar o no vas a primar claro por un lado sin duda nuestras hermandades ¿vale? nosotros tenemos nuestras hermandades que nos debemos a ellas y hay un repertorio fío claro pero por otro lado también tenemos un repertorio que a lo mejor estamos hablando de unas 40 o 50 marxas fíjate lo que te digo que no conseguimos que asiduamente o con regularidad se toque pero sin embargo a modo de los conciertos que tenemos a lo largo de todo el año vienen muy bien cuando hay que tocar por ejemplo no sé se me ocurre decirte pues yo que sé quinta angustia la margen fúnebre de José Font quinta angustia por un concierto lo podemos meter perfectamente ese equilibrio es difícil pero ahí está para intentar que todos los palos estén presentes me has hablado antes de Esperanza de Triana Coronada pues ya es un clásico ¿vale? un clásico y los clásicos ya son bienvenidos entonces como no podemos perder el sello ¿vale? de una banda clásica de Sevilla entonces pues tenemos eso claro a lo mejor una marxia que venga con un corte que no tenga la suficiente calidad musical y sea y esté de moda en un tiempo pues eso intentamos desejarlo hablaba de Esperanza de Triana Coronada pero Nacho ante todo para mí siempre lo digo las marchas tienen un contexto y toda marcha en su contexto como es este caso de Esperanza de Triana Coronada a mí me la ponen en la calle pureza con la Esperanza de Triana y a mí se me caen los palos del sombrajo al suelo porque no hay más contexto que esa virgen y esa marcha pasamos a tu rol en la banda Nacho 16 años en torno a la banda de la Cruz Roja en algún momento te has pensado si esta etapa ya ha terminado o sigues con la misma gana del primer día pues mira pues en muchísimos momentos me he planteado que la etapa ya se estaba terminando no en uno ni en dos en muchísimos momentos te comento o sea llevar una banda claro yo tengo mi trabajo en este caso en el conservatorio como docente luego también tengo mi trabajo como profesor universitario todo eso me lleva pues responsabilidades dirección de trabajo dirección de práctica corrección vamos yo tengo mi vida la tengo asentada como tal claro la banda te puedes imaginar a mi la banda yo desde que por la mañana me levanto ya tengo unos cuantos mensajes en el teléfono y llevo todo el día recibiendo mensajes recibiendo llamadas y el 80% de las llamadas o mensajes que recibo te puedes imaginar que en relación a la banda tenemos en torno a 30 o 35 hermandades entonces claro nuestras hermandades por parte de un ejemplo continuamente pues hay temas oye Nacho que hay que firmar contrato oye Nacho que te voy a pasar la marcha oye Nacho que vamos a quedar para que te voy a presentar al compositor de la nueva de la nueva marcha oye que el banco te ha pedido este certificado que tienes que ir a firmarlo eso es continuamente claro lo que pasa que a mí no me preocupa cuando yo tengo una racha que pienso ya ha llegado mi ciclo en cuando pasan pocas semanas y luego me vuelvo a ilusionar con un nuevo proyecto entonces es verdad que en los últimos tiempos los proyectos están rebosando por doquier como en el que estamos ahora mismo metidos tú y yo ahora mismo entonces pues nada pues me animo y sigo para adelante y la verdad es que llevo ahora mismo en una etapa muy dulce con mucho trabajo por supuesto con mucho algunas veces rosa al estrés pero bueno ilusionante y sobre todo es un proyecto de una institución con 60 años de historia y con 80 personas detrás que tenemos que va esto hacia adelante y siempre es la mejora constante entiendo también que este proyecto todos estos proyectos deberán estar refrendados por una hornada de futuros músicos de esa generación que compondrá la Cruz Roja dentro de a lo mejor 20 años 15 años totalmente nuestro nuestro eterno Miguel González Alcántara que fue la persona la persona que pensó en mí para sustituir al maestro Enrique García que falleció hace un par de años que era mi mi maestro vital en la banda pues hablaba que a los chavales cuando lo tenía que llevar una bronca le decía que la banda es vuestra que la banda no es mía que la banda es vuestra entonces yo me acuerdo mucho de esas palabras que la banda la banda es de ellos y es verdad la banda es un conjunto de personas con un fin común que nos sentimos con unas señas de identidad en este caso bajo la nomenclatura de banda Cruz Roja entonces claro la apuesta es por ello nuestra banda juvenil que también la lleva José Iyesca pues es nuestra cantera continuamente van pasando músicos de la banda juvenil a la banda grande hay un intercambio generacional que es muy rico tanto para por ambos lados y todo eso pues nos aporta nos ayuda y nos ilusiona hay que tener la ilusión de la juventud y hay que tener la veterinaria de los mayores yo creo que también que en ese equilibrio es el que intentamos estar y en el que intentamos seguir hacia adelante esos mayores son los culpables de que pasan los campanilleros en manos de la Cruz Roja suene como suene ¿quién le va a enseñar a tocar los cascabeles a esos nuevos jóvenes percusionistas? totalmente totalmente mira te voy a contar una anécdota yo cuando cuando entré hace ya te digo eso 15-16 años cuando entré pues había ciertos no sé ciertos comentarios que hay que ver la Cruz Roja con los cascabeles que ya está pasado de moda entonces a mí me plantearon algunos algunos miembros de la banda oye Nacho y si quitan un poco de cascabeles y si quitan un poco que ya un poco esto ya nadie lo hace y esto ya un poco arcaico esto era muy ochentero de los años 80 esto ya tiene estoy hablando del principio de los años de los años 2000 ¿no? tiene poco sentido y yo lo reflexioné mucho y me dije que no que la esencia de la banda de la Cruz Roja que no podemos perder nuestra esencia que gustaría más gustaría menos pero nuestros cascabeles se llevaban tocando durante 60 años y era nuestro ya está podía gustar más o podía gustar menos curiosamente ahora es cuando encanta cuando gusta y cuando la gente lo valora pues esto mismo es lo que tú has planteado o sea nuestros mayores ¿vale? serán los que tengan los que tengan que enseñar a las nuevas generaciones y es por imitación eso es lo bueno eso es como en la familia como los valores y los modales ¿no? se copian por imitación se aprenden por imitación y yo creo que nada que nuestro cuerpo de conitambores pues encabezado por nuestro Lali de alma ¿no? que es el famoso en el último vídeo tocando su castañuela con su estilo tan característico que lo borda pues nada pues lo imitan ellos son nuevos días en plantilla y estoy seguro que si algún día pues Lali no puede venir por lo que sea pues habrá muchos de ellos que lo hagan que lo hagan al menos igual de bien que él yo no sé si habéis hablado con la UNESCO para que las manos del Lali pasen a a ser patrimonio de la humanidad porque eso al menos del Cofrade es patrimonio eso para mí está en el top 5 de los mejores percusionistas o de al menos la esencia ¿no? de la música de nuestra Semana Santa es algo que tiene que estar ahí y pasa a los campanilleros además de nunca pasa de moda y esta forma de tocarla la verdad que a veces incluso se echa de menos un palio de costero a costero no sé tú qué opinas en torno a esto esto ya es opinión así es yo creo me hizo mucha gracia el tuit ese de no me acuerdo quién dijo que había que proponerlo como patrimonio inmaterial de la humanidad y es verdad yo creo que ahí lo que hemos hecho es una cosa creo que bonita bonita que es conectar con la sensibilidad de la gente con sus emociones y más en estos momentos de pandemia donde es verdad que nuestra esencia y ahí se demuestra que está metida en nuestro ADN pues está en eso ya está ¿qué significa que estamos todo el rato tocando campanitas y cacharritos? pues no ni mucho menos del repertorio de 125 maria que creo que son 4 o 5 las que tienen esos cacharritos con tanta vemencia también te comento otro detalle nosotros muchas veces mi amigo Pepe Castroviejo José Manuel Castroviejo me mete mucha caña con que quitemos la versión que tenemos de Campanillero porque no es la original de Farfán no es la la original que pero claro curiosamente la versión que interpretamos nosotros es la que se ha interpretado en la vida de la banda La Curroja desde siempre o sea la gran mayoría la toca de memoria no hay ni papeles siquiera hay muchos músicos ya te digo todos los que tienen más de 30 años la tocan prácticamente de memoria entonces claro yo me planteé deberíamos volver a la original de Manuel López Farfán que también ha sido tan importante para nuestra banda por su repertorio por el rescate histórico que hemos tenido de su obra pero claro es lo mismo que te comentaba antes los campanilleros yo reconozco yo que soy también investigador musicólogo en este caso pues reconozco que no es el original de Farfán pero es la versión de La Curroja que no nos pertenece pero como la hemos tocado toda la vida pues en cierta medida entonces nos sentimos muy identificados con ella reconocemos que es una versión espuria es una versión que no es la original pero es la nuestra y muy orgulloso que nos sentimos de ella Macho hemos hablado ya de muchísimos temas y hay uno que me encantaría tocar porque además recientemente se ha celebrado el segundo congreso de música profesional en Domada Santa donde han participado nuevos compositores compositores muy jóvenes Pablo Martínez Recio Daniel Barrán ¿qué opinión te merece la progresión de estos chicos de estos jóvenes que dentro de quién sabe cuatro o cinco años estén en la cresta de la ola de la música profesional? Pues mira pues yo creo que el congreso ha sido un acierto en todos los sentidos y aquí aprovecho y yo creo que que el patrocinio de la Universidad CEU de Sevilla la iniciativa de mi compañera la caderática Sara Ramos y luego la puesta en valor desde el punto de vista logístico de mi otra compañera en este caso de la Universidad de Sevilla Virginia Borrero yo creo que han sido clave para sacar adelante el congreso una vez que hemos sacado adelante el congreso y que ha tenido tanto éxito desde todos los puntos de vista tanto a nivel de comunicaciones de ponencias como de las nuevas obras presentadas yo creo que se pone en valor un patrimonio que lo tenemos que estaba alejado de lo académico ¿vale? que eso es muy importante que la margen profesional esté dentro de los circuitos culturales culturales y académicos del mundo de la investigación y del mundo en este caso educativo y lo que tú me comentas de los nuevos compositores ahí se demuestra tanto la preparación como el futuro que tiene la margen profesional yo creo que ahora más que nunca la margen profesional es un género vivo que tiene una serie de maestros clásicos y también digo una serie ya de compositores jóvenes estamos hablando de por ejemplo de Gándara o de Hurtado que ya tienen una edad media que están dando dentro de su juventud hay que decirlo pero que están dando pie a que nueva una nueva playa de nuevos chicos compositores que rondan la veintena de años cosa que me parece fantástico estén interpretando estén ya componiendo unas marchas de enorme calidad como las que hemos apreciado en el Congreso yo la verdad cuando me dices veintena de años yo como buen jerezano aunque llevo muchos años viviendo en Sevilla pero como buen jerezano me tira lo que me tira y me recuerda a ese don Germán Álvarez Viveder con 18 años componiendo al pie de la Cruz que eso creo que rompió todos los moldes y desde aquí ya que te tengo aquí en las ondas Nacho te agradezco que Santa María de la Paz esté dentro del repertorio de la Cruz Roja porque a mí por lo menos me hace sentir muy pero que muy orgulloso de verdad te lo digo pues por supuesto que sí yo creo que que Viveder es un gran olvidado un gran olvidado creo por la o sea reconocido dentro de los circuitos muy académicos o frikis podríamos llamarlo como dirían los que hablan de los himnos de Cracovia pero yo creo que hay que ponerlo en valor y que poco a poco tenemos que ir educando en el oído ¿vale? y ir poco a poco metiendo sus margens oye Soleada en la mano es una persona que lo escuché la primera vez es una margen muy dura al principio tiene unos esquemas estructurales y una profundidad enorme pero ¿qué pasa? que Soleada en la mano está tan escuchada y tan saboreada por el público que es parte nuestra pues algo parecido debería pasar con la obra de Viveder pero yo creo que es una maravilla y es de esos andaluces inmortales que tenemos Nacho también en este congreso que se ha celebrado la pasada semana el pasado fin de semana me han dicho que tú has disertado una investigación sobre el origen el inicio de la marcha profesional danos algunas pinceladas de esta investigación pues mira pues ha sido la verdad es que muy enriquecedora por mí esta investigación esta investigación cuando me pidieron que hiciese como miembro del comité de profesorado del congreso que hiciese una una ponencia una conferencia sobre un tema pues entonces yo tenía varios hacía tiempo que me rondaba la idea un poquito de un poquito la génesis el árbol genealógico que ha tenido nuestra nuestra marja profesional estamos hablando de como tú bien sabes ya a finales del 19 ya se queda ya consolidada lo que es la marja profesional y ha tenido la evolución a lo largo del siglo XX y parte del XXI pero que eso ya es bastante conocida claro a mí lo que me rondaba la cabeza es intentar intentar ver la encadenación desde las primeras manifestaciones musicales que había en profesiones andaluzas en este caso estamos hablando desde el siglo XVI desde el siglo XVI tenemos ya procesiones en la calle no Cofradia Cofradia tenemos desde el siglo XIII o XIV en Sevilla y vamos en Andalucía Occidental en general pero desde el XVI desde el siglo XVI desde el Renacimiento es cuando se empieza a procesionar pues ya te comento que estas primeras procesiones ya tenían elementos musicales y que van evolucionando poco a poco a lo largo de los siglos van incorporando nuevos elementos y haciendo ciertas mutaciones o cierta evolución en su desarrollo y va llegando hasta lo que hoy en día es nuestra marja nuestra marja profesional y en ello en mi análisis fundamental es organológico analizo los diferentes instrumentos que han ido formando parte de estas estructuras musicales en nuestros corteos desde el siglo XVII hasta nuestros días e intento hacer ya te digo una encadenación de hechos que vaya demostrando un poco la génesis de todo ello entonces estamos ante una investigación que puede sentar un precedente sobre los inicios porque siempre se ha dicho la marcha profesional la primera conocida la primera de la que se tiene constancia Virgen del Valle ¿puede haber algo más atrás? o Quinta Angustia mejor dicho ¿puede haber algo más atrás? sí, sí hay hay muchísimos más atrás vamos hay muchísimos más atrás ya tenemos vamos tenemos desde desde 1860 desde esa década ya tenemos ya tenemos marchas compuestas exclusivamente para la Semana Santa de Sevilla lo que te estoy comentando exclusivamente y anteriormente había otro tipo de repertorio ¿vale? que no podía ser o sea anteriormente había ya bandas de música que desconocemos exactamente cuál fue su repertorio pero por el análisis de la instrumentación de las bandas de música de la época estoy hablando en este caso desde desde la guerra napoleónica desde la guerra de la independencia principio primera mitad del siglo XIX mi investigación se basa en el análisis organológico de las plantillas y cómo podía ser este tipo de música que sin duda lo había pero claro ahí te adelanto te adelanto una antes de publicar lo que es lo que son las actas del congreso claro debido a que estas plantillas cambiaban constantemente porque las bandas de música militares de la primera mitad del siglo XIX iban cambiando continuamente te encuentras un serpentón luego te encuentras un bugle luego desaparece y aparece un budsen luego aparecen una serie de instrumentos que la gran mayoría de los músicos en la actualidad desconocen porque son instrumentos que no están hoy en día pues a partir de ese desarrollo de las plantillas se fueron desellando pero ya te comento que desde 1860 desde esa década tenemos marchas exclusivamente en Sevilla creadas para nuestra Semana Santa con ese dato nos quedamos 1860 donde ya se tiene constancia de esas marchas procesionales que venían para Sevilla Nacho por todos he sabido la enorme discografía de la banda de la Cruz Roja no sé si nos puedes contar alguno de los proyectos que están en mente ahora mismo en la banda para tener de aquí adentro de unos meses de unos años no sé si tenéis algo en mente para realizar y que podáis contar ahora mismo en este vuestro podcast pues mira pues te comento si te puedo adelantar algo nosotros como tú bien sabes cada un par de años aproximadamente pues intentamos sacar un disco ya hoy en día las bandas no sacan discos o sea la discografía pues con el tema de los medios de comunicación de internet pues nada no se venden discos se quedan prácticamente en el almacén entonces pues prácticamente es a nivel de publicidad pero yo creo siempre ha habido desde vamos desde los inicios de la banda vamos prácticamente ha habido una fuerte apuesta por lo que es la discografía por presentar el nivel de la banda en su discografía entonces es verdad que tenemos ahora un nuevo proyecto de sacar un disco ¿vale? posiblemente no sea en formato físico ¿vale? pero que reúna todos los condicionantes para que sea un trabajo discográfico portada carátula libreto una grabación unas buenas mezclas etcétera etcétera y posiblemente lo subamos por lo subamos por plataformas digitales para poder adquirir su compra mediante eso si me pregunta del repertorio del disco te digo que no va a ser monográfico no va a ser como en otra otra serie de trabajos anteriores que hemos hecho un conglomerado no va no va a tener un fuerte peso de recuperaciones históricas pero si va a tener un fuerte peso en margens compuestas de alta calidad en los últimos años relacionadas con la banda de Musial Acurroja también una serie de clásicos interpretados por la banda acurrójica que no hemos grabado nunca o prácticamente nunca y luego intentando buscar algunas margens de calidad que estén por ahí que nunca se hayan grabado el criterio principal es margens que os han grabado muy poco o no se han grabado absolutamente nada y por supuesto darle el sello que hablábamos antes el sello Acurroja pues ahí está esa exclusiva que hemos dado en Cruzeta Roja esperaremos noticias sobre sobre este nuevo disco y para terminar Nacho un último apunte nos vamos a quedar con la marcha favorita de nuestro director del director de la Cruz Roja ¿cuál es? pues mira no sabría decirte exactamente no sabría decirte si me preguntan la marcha más completa yo creo que sin duda y ahí coincido con muchos compañeros aunque sea un poco recurrente y poco novedoso decirte que soleada me la mano la marcha a mí por ejemplo las marchas de Cebrián me vuelven loco también yo creo que también nuestro padre Jesús creo que es una marcha también redonda también con un gusto exquisito y también te podría decir la una marcha que para mí emocionalmente me llena muchísimo no te diría que es la mejor marcha del mundo que es Virgen de los Negritos yo creo que cuando cuando tengo que recurrir a una marcha rápido porque no sé qué pone siempre en el listing el número uno sería Virgen de los Negritos que una marcha que combina la elegancia la alegría las conectas y cómo se mueven los palos de Sevilla de Don Pedro Morales es lo que te puedo decir pues para salirnos del tiesto para sacar los pies del tiesto si te parece Nacho nos despedimos gracias por estar con nosotros ha sido todo un placer a ti Santi un fuerte abrazo y nosotros nos quedamos escuchando Virgen de los Negritos un clasicazo de Don Pedro Morales y nos quedamos y nos quedamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.